Solo en tu boca yo quiero acabar Todos esos besos que te quiero dar A mí no me importa que duermas con él Porque sé que sueñas con poderme ver Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas Si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Solo con un beso yo te haría acabar Ese sufrimiento que te hace llorar A mí no me importa que vivas con él Porque sé que mueres con poderme ver Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas Si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies ¿Quién es el que te quita el frío? ¿Quién es la opinión? Entonces, yo creo que estas colaboraciones Estas featuring Ya con artistas pop nacionais Tienen ayudado mucho Neste crecimiento Y también la cuestión De ser un ritmo gustoso Con 100% de aceitación Vamos decir así No tiene aquello Ah, no gusto Ah, es chato Como determinados Otros estilos Y creo que la tendencia Es solo crecer más Puede ser que no continúe Neste boom que está Pero que esté allí En un nivel Bueno Y andando Vamos decir así Como fue con funk Con sertanejo Como dice el Alex En el inicio Es meio que cíclico Entonces Va a llegar una hora Que va a salir de ese boom Y ciertamente Virá un otro estilo Pero espero que Se mantengan De la misma forma Y con la calidad De las producciones musicales Tanto internacionais Quanto nacionais Está certo Yo voy a hacer una pregunta Aquella pregunta Ovo y galinha ¿Quién que nació primero? ¿Ves crees que los artistas Brasileiros y los americanos Están se juntando Con los artistas latinos Haciendo feature ¿Por qué? ¿Quién viene primero? ¿Por qué está haciendo suceso? ¿Eles perceberán o no? A partir del momento Que ellos hacen Ahí el suceso Dos artistas latinos También sobe ¿Qué opinión de ustedes? Yo creo que es una troca Sinceramente Yo creo que La música Aquí Por ejemplo Tiene datos muy altos Por ejemplo Un video de Anita Hoy en día Tiene 250 millones de views Y un video de Lady Gaga Por ejemplo Tiene 60 millones Entonces Lá afuera A Gaga A Gaga es muy famosa ¿Verdad ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad que a Anita ¿Cómo sería ese paso a paso, Alex? Es la lengua del mundo, pop. Y ella ya va a tener una base aquí, en América Latina también. Y estos datos de ella altísimos, creo que ella tiene todo para emplacar la fuera, de hecho. Sí, con certeza. Fernanda, continuando con lo que Alex está diciendo sobre a Anita, ella grabó en español, algunas personas criticaron, pero no, ella está haciendo ese paso a paso ahí. ¿Es legal cuando un artista brasileño hace suceso y está intentando, ¿no? Lá fuera. Yo creo súper válido, sí. Sí, incluso por la cuestión de conquistar nuevos mercados. A gente viu varios artistas ahí que partieron para el inglés. Entonces, yo creo súper válido ella intentar el español, ella ir por el camino del español, porque es lo que estamos hablando aquí desde el principio, ¿no? A América Latina está ahí. Es un público imenso, carente de un producto que tiene nuestra cara, que hace con que a gente se identifique. Entonces, yo creo súper válida la iniciativa de ella. ¿Vocés creen que el brasileño, a veces, no se siente latino? Y tal vez por eso la música latina tenga una cierta dificultad de entrar en el país? Yo creo que sí. Es mucha importación de cultura americana, americanización demasiado aquí en el solo. Y yo creo que es lo siguiente, por la América Central estar bien pertin, los países de América del Sur también de lengua española, creo que tiene más que obligación, debería tener más ese acceso a las músicas aquí. Y también hay otra cosa, ¿no? No basta ser latino, tenemos que nos reconocer como latinos. Porque somos, ¿no? Exactamente, necesitamos despertar ese sentimiento en nosotros, que yo creo que no sea algo tan a flor de la piel, no sea tan a flor de la piel para nosotros, brasileños. ¿Vocés creen que el pop americano está un poco saturado? Y ellos están comenzando, los productores, a incentivar, a valorizar el latino? Yo creo que sí. Chega una hora que el propio público se asece por una mudanza. Entonces, determinado estilo empieza a cansar demasiado. Entonces, no adianta que el artista se enfocara demasiado en aquel segmento, siendo que el no va a conquistar nuevos fans, nuevos adoradores del estilo. El va a continuar estagnado en aquel tipo de público que el alcanza. Fica meio que underground. La galera del underground va a ficar gustando solamente de aquello y no gusta. Y, financieramente hablando, también no es interesante para que se haya solo un determinado nicho consumiendo su producto, su música, sea de cual estilo for. Y las paradas están mostrando, ¿no? Los rankings, ¿no? Que el pessoal está visualizando. Sí. Yo fico muy feliz con ese boom, cuando hay músicas como Despacito, que estoran. Teve Ginza, primera parcería de la Anitta. Porque incita las personas a pesquisar más sobre el estilo, a procurar cosas nuevas. Entonces, ellas van a achar cosas do lado B, ellas van a pegar cosas antiguas, como o Alex disse, de 1994, 1995 o de 2005, que yo ya pesquisaba. Es verdad. Nisso, o Spotify ayuda mucho, ¿no? Las plataformas de streaming democratizan. Sí, y hay también el ranking de la Billboard, que ayuda bastante. El propio YouTube, con las visualizaciones, divulga bastante el trabajo del artista hoy. Hoy, para se divulgar un trabajo, es mucho más fácil de que hace 5, 6 años. Es verdad. Con certeza. Ahora voy a pedir una ayuda su, para tocar una música, ¿no? Vamos danzar, Kelly? Vamos, vamos. Quiero que se insere para el pessoal. Voy a ayudar a segurar su micrófono. ¿Cuánto espacio se necesita aquí dar? Voy a ayudar para usted. ¿Qué que se va a enseñar para nosotros? Gracias. Entonces, criei una coreografía hoy, cosa más básica, más voltada, un poco más a cara de Anita, digamos así, pero con algunos pasos también, de músicas, digamos... De otras músicas latinas. Sí, sí. Vamos lá. Vamos o ouvir. Ahí. 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 La paradinha La paradinha La paradinha La paradinha Y yo te estoy tomando una vez Tu vas a negarlo otra vez Si me dices la verdad, tal vez Y yo empiezo ahora en 1, 2, 3 La paradinha La paradinha La paradinha La paradinha La paradinha La paradinha El questequality La paradinha La paradinha Keeper top Y yo Utlords Punkte Quero saber de ustedes Quero saber de ustedes Aumentou a cura da Zumba Nas academias? Sim Bastante As aulas lotadas Com certeza ¿Y a más mujer? Entonces, abrange un público en general. Hoy, a Zumba... Nosotros trabajamos un poco ofegantes. ¿Cansó? A la profesora cansa. O Zumba Kids, o Zumba Fitness, que es lo que do. Y hay el Zumba Gold, que trabaja más con las personas idosas. Ah, sí. Sí, y también dentro de las músicas latinas. Mas, o público variado. Bem seletivo mesmo. Ah, que legal. Que bom. Legal demais. Gostei, viu? Bom, a gente vai para o intervalo rapidinho e já volto. Até já.